¡Camina! ¡Vamos, que camine! ¡Vamos! ¡Es lo último, Jesús! ¡Vamos, camina! ¡Vamos, no nos muere usted! ¡Vamos! 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 Teamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Amén. 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 Padre lleno de amor, ¿dónde están ahora las ovejas? Han herido al pastor y éstas se han descarriado. El vino al interior del pueblo de Dios para que con valentía anunciemos el sacrificio de la cruz para cumplir tu santa voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, Padre nuestro, Padre nuestro. El vino al interior del pueblo de Dios para que con valentía viene de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gracias! En este momento, cuando nuestro Señor Jesucristo está cruzado, en estas horas de agonía, antes de expirar, nuestro Señor Jesús emite siete palabras, con algunos diálogos, con el apóstol San Juan y también con los ladrones. Jesús, si realmente eres el Mesías, ¡sálvate! Y sálvanos a nosotros también. Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. Escucha la primera palabra. Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, los crucificaron a Él y a los malhechores, unos de ellos a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús está clavado en la cruz, sufriendo grandemente a causa de nuestros pecados. Sin embargo, sus palabras sólo expresan perdón para aquellos que lo han crucificado. Jesús perdona a las autoridades judías, que han decidido su muerte y lo han entregado a Poncio Pilato. Perdona también al pueblo, que ha gritado hasta el cansancio, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Perdona también a los soldados romanos, que lo han golpeado salvajemente y sin ninguna misericordia. Por ello, Señor Jesús, gracias porque tu amor es más fuerte que la muerte y el odio. Gracias porque estás siempre dispuesto a perdonarnos. Ayúdanos a dejar atrás el pecado, para que podamos revestirnos de la nueva humanidad, creada a imagen de Dios, con justicia y santidad auténtica. Escúchalo. Está hablando con usted. Nosotros merecemos este castigo que estás. Él no. Él está siendo castigado injustamente. Señor, he pecado. Te pido que te acuerdes de mí y que me guíes en tu reino. Ya te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Evangelio nos presenta aquí dos actitudes que podemos tomar ante el escándalo de la cruz. Obviamente, solo una de ellas conduce a la vida eterna, el paraíso prometido. La actitud del primero de los manechores, que no piensa como Dios, sino como los hombres. Este se presenta como un nuevo tentador que pide una intervención espectacular de Dios. La actitud de quien ha sido llamado el ladrón es una actitud distinta. Sabe reconocer en el suplicio y el escándalo de la cruz al Mesías esperado. No se deja llevar por las apariencias. Sabe en quita puesto su confianza. Tus palabras son una jaculatoria que podemos lanzar frecuentemente al corazón de Dios. Jesús, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Por eso, Señor Jesús, no te olvides de nosotros, pero ante todo, no permitas que nosotros nos olvidemos nunca de ti. Padre nuestro. Dios te salve María, llénele de gracias, llueves contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Hijo, ve ahí a tu madre. Jesús y María y el discípulo predilecto protagonizan este bello momento. Jesús no quiere dejarnos huérfagos. Por eso envía a su espíritu que estará siempre con nosotros. Pero también ha querido regalarnos a su madre. Se trata de un regalo muy especial, puesto que lo hace en un momento muy significativo, poco antes de morir. Hoy, al pie de la cruz, escuchemos a Jesús que nos dice, aquí, a mí y a todos, ahí está tu madre. Por eso, Señor Jesús, gracias porque me has dado a María como madre. Gracias porque ella nos revela nítidamente el rostro maternal del Padre Celestial. Santísima Virgen María, gracias porque eres nuestra madre. Tómanos de la mano y condúcenos hasta Jesús. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado, Padre? Con estas palabras, da inicio el Salmo 22, 21. Todo este Salmo es una súplica que se hace en un momento de grave sufrimiento y abandono. La primera parte presenta, por un lado, la lejanía de Dios y, por otra, la cercanía amenazante de los enemigos. Sin embargo, concluye con una esperanza que enfante. El creyente sabe que cuando pide auxilio, Dios lo escucha. Por eso, espera confiadamente la intervención oportuna de Dios. Oremos, Señor Jesús, gracias porque nos muestras que en los momentos de angustia, el Padre Celestial no nos deja solos. Ayúdanos a reconocerte siempre presente en nuestras vidas. Y recordemos siempre que detrás de los negros no barrones, siempre brillan el sol que eres tú. Padre nuestro, estás en el cielo. Padre nuestro, estás en el cielo. Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Cuando el oficio te doy siempre por los cielos de los cielos. Señor Pequete, fericordia de mí. Señor y nos besa, fe y fericordia de nosotros. Después Jesús, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Jesús pronuncia estas palabras, dice San Juan, que lo hizo para que se cumpliera esta escritura. Son palabras del Salmo 22, en donde se expresa que tiene sed como una teja la garganta y la lengua pegada al paladar. Señor Jesús, contágenos tu sed con la salvación de nuestros hermanos. Danos pues celo apostólico, para que no solo nos preocupemos de nuestros intereses, sino de la suerte de nuestros hermanos. Que podamos amarte cada día más, guardando tus palabras y viviendo según tus enseñanzas. Padre nuestro, estás en el cielo. Dios te salve María, quédales de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres y de todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El Hijo ha cumplido cabalmente la misión encomendada por el Padre. Jesús ha revivido al género humano, y nos ha mostrado el camino de la salvación. Todo está cumplido. La salvación está cerca de nosotros. Ahora tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de Dios. Se han cumplido, pues, todas las promesas que Dios hizo a nuestros padres. Por eso, como resta a nosotros, que accederá en el camino que Jesús nos propone, cantando en el Señor, que jamás abandona a su iglesia. Por eso, Señor Jesús, por tu fidelidad a la misión encomendada, gracias, porque ahora todos tenemos acceso a los frutos preciosos de nuestra salvación. Concedemos que también nosotros, al final de nuestra vida, podamos exclamar con nuestro último aliento, todo está cumplido. Padre nuestro, que estás en los cielos, santo. ¿Cuántos van a contar? Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Padre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Padre, en tus manos, me comiendo, mi espíritu. Adesides, nuestro Señor Jesús, Padre, en tus manos, me comiendo, mi espíritu. Él, expiró. Era mediodía, se oscureció todo el territorio, hasta la mitad. Y al sol, se hubieron intentos en las dos de la vida. Jesús gritó con esa fuerte luz, y le echó esto, expiró. ¿Qué va a estar? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué va a estar? Gracias, Dios. Estas palabras, pronunciadas por Jesús, o antes de morir, tomadas del salmo, que me ayuda. El contexto de este versículo, nos muestra que Dios, es para el creyente, una roca de refugio. Por él, Señor Jesús, ayúdanos a ser verdadero, los discípulos tuyos, que toda nuestra vida, que toda nuestra vida pueda ser adecuado, para que en el último momento de nuestra existencia, podamos dirigirnos al Padre, llenos de confianza, para decir, Padre, en tus manos, en comienzo mi espíritu, Padre nuestro, sufrir, 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 El décimo es el Señor, te adoramos Cristo y te bendecimos, por Jesús, que nos bendiciste al mundo y a mi pecado, Jesús muere en la cruz, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor, y los dolores de su santísima madre, que nos da su vida, la pasión y muerte de nuestro Señor, y las dos toques, y los dolores de su santísima madre, En nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros, somos llenas de castigo, pero él no ha ganado a él. Y le decía, acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu mente. Él le dijo, voy a estar contigo en el salario. Después, dando una gran voz, gritó, Padre, en tus manos, recomiendo tu espíritu. Y habiendo dicho esto, disminuyó la cabeza y escribió. Padre, en tus manos, recomiendo tu espíritu. No, 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 no.